Bueno, yo tengo una gran pregunta y es algo que realmente no me ha pasado a mí, porque no me ha pasado. Haciendo un minucioso análisis y bueno, realmente de pronto, si puede que pase, me he dado cuenta que varias personas siempre dicen una gran verdad. Bueno, la verdad es esta o la gran pregunta es esta. ¿Por qué será que cuando terminas con alguien, tiempo después, se pondrá más bonita, más buena, como suelen decir por ahí nuestras lenguas colombianas? ¿Eso qué pasa cuando la ves y... uuuy, usquio pues mamacita, usquio... No, mentira, mentira, tampoco tanga a mí. Marica, marica, vea. ¡Ah! ¡Uy! Se puso re bonita. ¡Uy, huevón! ¡Uy! ¿Cómo es, oír eso?